Música He recibido muchas cosas buenas de la administración, cuento con una estabilidad laboral, puedo tener más tiempo con mi familia, he crecido profesionalmente y he podido encontrar en la administración mucha gente con una buena calidad de vida y con un buen servicio que actualmente prestamos. Estoy muy agradecido con la administración municipal, gracias a ella estoy continuando mis estudios de profesional, ya estoy por terminar mi carrera en la administración de empresas, mi hija ya va a terminar su carrera de enfermería, mi otra hija ya comenzó sus estudios profesionales y pude conseguir mis cosas personales como mi apartamento, mi vehículo y estoy muy agradecido con la administración municipal. Realmente ha sido muy satisfactorio trabajar para la administración municipal, he podido evolucionar en la parte personal con mis estudios, he podido terminar mi especialización, realmente me siento muy contenta porque mi lugar de trabajo es muy cerca a mi casa, tengo tiempo para mi familia, para mi hijo, el trato ha sido muy bueno, mis compañeros excelentes personas, profesionales muy muy buenos y realmente me siento orgullosamente servidor público. Lo más lindo de trabajar con la alcaldía son mis compañeros, ellos me han aportado muchísimo en este poco tiempo que llevo acá, le doy gracias a Dios y a la alcaldía por darme la oportunidad de trabajar por las mujeres, por las familias y por todas las personas vulnerables del municipio. Quiero agradecerle a la alcaldía municipal de Mosquera por darme la oportunidad de ingresar como pasante, llevo cinco meses en el que he evidenciado el crecimiento de la Secretaría de Movilidad y me siento afortunado puesto que la alcaldía me dio la oportunidad de seguir como contratista brindándome un apoyo y una estabilidad laboral.